Hay un surco nuevo en mi frente Nuevas manchas en la piel Es por todo lo que me sorprendo Porque busco el sol hasta el invierno Es porque mi cuerpo siempre quiere más Monte frío, fuego, viento Es porque dedico el tiempo a lo que quiero A veces tanto que no duermo Las arrugas de mi boca, el invierno en mi pelo Las venas son ramas marcadas en mis manos Es mi pecho cayendo, postales de verano Cicatrices que narran el paso del tiempo Es porque respiro, es porque me río Lleno de contenido, los pasos del camino Es porque no callo, con perfe y caballo Bailo cada día Llena estoy de vida Llena estoy de vida Observo el reloj de arena Cada granito es un lunar El tic-tac que me recuerda Que este abril ya nunca volverá Huesos que nombran las veces que me caí Los errores, las tristezas Los tejidos que me dicen que fui feliz Que disfrute, que aún me queda Las arrugas de mi boca, el invierno en mi pelo Las venas son ramas marcadas en mis manos Es mi pecho cayendo, postales de verano Cicatrices que narran el paso del tiempo Es porque respiro, es porque me río Lleno de contenido, los pasos del camino Es porque no callo, con perfe y caballo Bailo cada día Llena estoy de vida 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 ¡Suscríbete al canal!